Muy buenas tardes, felices años a todos ustedes y a toda la audiencia del Mediodía Radio. Yo por un lado feliz de estar aquí para empezar otra vuelta alrededor del sol y un poco triste porque después de cada año nuevo nos toca contar muertos por los accidentes de tránsito que ocurren en las festividades. ¿Qué locura, Hernán? Salía ahí que en el NEA Arias Lora atendieron entre 24 y 31, 200 personas más de lo que atendieron en la misma fecha en el 2022. Es una verdadera locura, cada fin de año, cada noche buena, demasiadas muertes y heridos que pudieron evitarse totalmente. En el último informe del Centro de Operaciones de Emergencia, que lo primero que quiero hacer es reconocer la labor, la gran labor de más de 40 mil hombres y mujeres, entre rescatistas, policías, médicos, bomberos, voluntarios, señores, sobre todo los voluntarios de la defensa civil, reconocer esa gran labor y a la cabeza de todo este operativo, nuestro amigo el general Juan Manuel Méndez. Reconocer que mientras nosotros disfrutábamos con nuestras familias, ellos estaban en la calle tratando de preservarnos la vida. Aún así, el resultado final, para que partamos de lo global, fueron 38 muertos en el feriado de Nochebuena, sumado al feriado de Año Nuevo. Hay que explicar lo siguiente, porque a veces los medios hacen un arroz con mango de los boletines del COE. Anteriormente, en años atrás, el COE solamente publicaba los acontecimientos que ocurrían dentro del operativo. Es decir, cada Nochebuena, cada Año Nuevo, se hace un despliegue en puntos específicos, puntos críticos que muestran el histórico de datos y eventos planificados. Entonces, ahí el COE dispone una serie de herramientas y personal para preservar vidas. Pero, como los periodistas buscaban las muertes totales en todo el país, estuvieran o no en el operativo, desde hace algún tiempo ellos dan las cifras globales. Entonces, hay que decir primero que en Nochebuena hubo 9 muertos dentro del dispositivo del COE y 10 muertos fuera del dispositivo. Y coincidencialmente, esto mismo ocurrió en el feriado de Año Nuevo. 9 muertos dentro del dispositivo y 10 muertos fuera del dispositivo. El COE tiene que evaluar lo que pasa en el dispositivo para saber si fueron eficientes o no con sus operaciones. Pero, como dije, están dando ya las cifras globales. Hay que decir que de estos 38 muertos, señores, 22 eran jóvenes entre 17 y 35 años. Es decir, el 58% de los muertos en estos feriados de Navidad y Año Nuevo eran jovencitos. Si nos vamos a las motocicletas, 27 de estas muertes eran usuarios de motocicletas. El 71%. Si todo eso le suma los atropellamientos de peatones, que fueron 7, estamos hablando que casi el 90% de las muertes en estas festividades fueron usuarios vulnerables, motocicletas y peatones. Y ahí yo quiero hacer un llamado a las autoridades en el sentido de que veía en la rueda de prensa que le hacían esta pregunta al director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGESET, el general, que no recuerdo ahora el nombre, le preguntaban qué hacemos con la motocicleta. Y bueno, la respuesta de él fue un poco insatisfactoria en el sentido que hablaba que van a trabajar para concientizar. Y eso no es suficiente, mi querido general director de la DIGESET. Yo he dicho aquí en este programa innumerables veces que hay una herramienta científica que se creó para abordar, o dos herramientas científicas para abordar la problemática de muerte de usuarios vulnerables, que fue abandonada en los últimos 3 años. Una es el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de Motocicleta, y otra es el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de Peatones. Y ambas estrategias tienen el siguiente formato, trabajan 5 ejes, 5 ejes, 3 que tienen que ver con los factores generales que producen los accidentes de tránsito, que lo he dicho aquí, factor humano que te produce hasta un 92% de los accidentes, el factor V y el factor vehículo. Pero entonces añade otros dos ejes que tienen que ver, uno, con enforcement, que la ley y los reglamentos tengan dientes, que se fiscalice. Garras. Y otro tiene que ver con investigaciones científicas. Señor, aquí hace más de 3 años que yo no sé de investigaciones científicas de seguridad vial. Yo les puedo decir las últimas que se hicieron antes de la pandemia. Dos encuestas nacionales, una de seguridad vial y otra de movilidad. También se hizo un estudio, la Dirección General de Vehículos de Motor del Intran antes de la pandemia, con una muestra de casi 30 mil unidades de motocicleta que te decían cuánto tenían luces buenas, cuánto tenían goma nueva, un sinnúmero de cosas. Sin estudios científicos en la materia, no estamos peleando a ciegas con esta problemática. Esta otra pandemia que, como hemos dicho aquí, ha costado mucho más vida que el COVID-19. Así es. Otra cuestión importante que quiero señalar, y ahí no coincido con mi amigo el General Juan Manuel Méndez, a quien respeto mucho, pero respetuosamente mi General, usted dijo que las estadísticas de muertes en estas festividades, aunque yo entiendo por qué lo dijo, usted dijo que las estadísticas no superan el promedio normal que sucede cualquier día en República Dominicana. Y en un sentido usted tiene razón, porque usted está tratando de evaluar lo que sucedió en los operativos. Pero lo que sucede, mi querido General, es que ningún día es normal en República Dominicana en materia de seguridad vial. Son ocho personas diarias en promedio que están muriendo. Y cuando hablamos de tasas, señores, es una locura. Usted habla con especialistas de Estados Unidos, de Costa Rica o de Europa, y le habla de la tasa de muertos por cada 100 mil habitantes, porque tú, para comparar países, tú tienes que hablar de tasas. Cuando tú le dices que aquí, que la tasa es 34.6 por cada 100 mil habitantes, se quedan horrorizados. Horrorizados. Por eso yo decía, cuando se inauguran proyectos tan interesantes como el paseo marítimo del malecón, hermoso, precioso, yo me pregunto, ¿pero qué nadie está pensando que la George Washington es una barrera peligrosísima para uno disfrutar eso? Y yo aquí en este programa, yo dije, señores, el experto de seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud, no recuerdo el nombre, un nombre rarísimo, vino aquí al país, y se hospedó en un hotel de la George Washington. Recuerden que la OPS es la oficina regional de la Oficina Mundial de la Organización Mundial de la Salud. Él se hospedó en un hotel ahí, y luego en una conferencia que yo estaba, él contó que él quería caminar en el malecón y no pudo porque tuvo miedo de cruzar la George Washington. Qué locura. Exacto. Eso pasa en la Anacaona también. Una verdadera locura, y tú tienes el Mirador Sur ahí. Exacto. Es una locura. Cruzar todo lo que viven por ahí, cruzar todos los días. La Anacaona están arriesgando su vida. Y la gente la arriesga como quiera, porque tú tienes que estar mirando todo, porque la gente se te cruza ahí y tú no sabes qué va a cruzar. Hernán Paredes con nosotros, siempre brillante. Hernán, gracias de verdad por arrojar luz sobre este tema. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación, Hernán? A través de mis redes sociales, arroba Hernán Dimitri, con B corta al final, y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85 de Claro Dominicana y The Wind TV. ¡Gracias! Aあと.